castellanos de Jalisco, asimismo nuestro querido senador Eli Cervantes de San Luis Potosí y a los periodistas, compañeros de los medios de comunicación, Eduardo Esquivel, Arturo Pavón, Demian Duarte, Carlos Domínguez, Lor Molecula y compañeros que nos acompañan, el Pochitoque Mayor, pásale por favor, pásale. Dirigente de las bases de Morena en todo el país y hoy es hablar de un tema que le ha sucedido a una periodista el pasado enero del 2020, fue privada de su libertad durante tres días, pero hoy la tenemos aquí afortunadamente, la tenemos en su familia, en el seno de su profesión y con el gusto de poder recibirlos a todos ustedes, pero también hay cosas positivas en el país y eso es lo que hoy queremos comunicar a todos los medios de comunicación, a todo el país. Muchas gracias. 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 Y que tengamos la gran oportunidad de escuchar con detalle lo que ha sucedido en la persona de Sandy Aguilera. El pasado, repito, enero del 2021 fue privada de su libertad, lastimada violentamente, pero afortunadamente con la intervención del gobierno federal la tenemos aquí frente a ustedes. Y yo quisiera, si me permiten los invitados y todos ustedes, darle la palabra a la compañera periodista Sandy Aguilera. Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y antes que nada quiero darle las gracias al senador José Ramón Enríquez por invitarme a dar esta experiencia. Gracias a todos ustedes por acompañarme, gracias Emanuel, gracias a todos ustedes. Bueno, pues cuando tenía yo 20 años estaba en un gimnasio. Les voy a platicar más o menos la narrativa. ¿Ya me escuchan todos? A ver, ¿y ahora sí me oyen? ¿Ahora sí ya? Ok. Cuando tenía 20 años estaba en un gimnasio, SPA de satélite, donde conocí al instructor y dueño, Arturo Luna, quien preparaba personas para concursos fitness. Él decía tener los conocimientos para darnos ciclos hormonales, dietas, suplementos alimenticios y inyecciones de colágeno y vitamina E para glúteos y pantorrillas. Veía desfilar hombres y mujeres con cuerpos atléticos espectaculares que él armaba. Lo único que nos pedía era no dejar el ejercicio ni un día. Mi cuerpo, al igual que de muchas y muchos, era espectacular. Eso me entusiasmaba y me motivaba. Nunca vi que nadie se quejara. El señor Luna tenía haciendo esto 20 o 30 años antes de que yo lo conociera. Sin embargo, su asistente murió de lupus y él decía que no tenía nada que ver su enfermedad con lo que él hacía. Yo ya no asistía a ese gimnasio, por lo tanto, perdí contacto con ellos, hasta que un día empecé a sentir algo de fibrosis en los glúteos. Acudí a varios médicos que me dijeron que ellos no podían hacer nada por mí. Empecé con la investigación de este tema para descubrir qué tenía y librarme de la fibrosis, hasta que un cirujano plástico me dijo que me tenía que operar para quitarme el material, que eran biopolímeros, y los ponían charlatanes, algunos sin darse cuenta el daño que causaban, otros lo sabían, pero no les importaba, ya que ganaban mucho dinero y que algunos eran médicos con una maestría esteticista. Seguí con la investigación. El señor ya no tenía ese gimnasio. Lo busqué hasta encontrarlo y lo confronté. Le dije que lo iba a denunciar con el presidente. Me dijo que los cirujanos plásticos sólo querían operarme para ganar dinero y me iban a dejar unas cicatrices muy grandes, que él me lo podía quitar con un tratamiento de cortisona. Yo le creí, ese día me inyectó, me bajó la inflamación y la fibrosis. Sin embargo, seguí investigando y veía a muchas mujeres viviendo lo mismo que yo y comprendí que Arturo Luna era uno de esos charlatanes. Así que le dije que quería verlo para confrontarlo, perdón, y le dije que lo quería ver de nuevo y me pagara mi cirugía. Me citó en unas oficinas virtuales en donde me recibió su nuera, María Eugenia Jurado. Ella me dijo que estaba en su casa Arturo porque se había caído. Le dije que él me había citado, me dijo que ella traía el celular del señor y que me estaba esperando para ver ese tema, que ya estaba enterada. Que me pondría una inyección de cortisona. Sin embargo, después de que me inyectó, me empecé a sentir mal, sentí como me quitó mis joyas, la oía de lejos. Yo quería ir al baño, sin embargo, no me lo permitió hasta que perdí el sentido. Esto fue el 18 de enero del 2021. Mis escoltas estaban fuera, pero no me buscaron porque pensaron estaba en alguna fiesta. El martes 19, mi mamá y mi novio, preocupados por mi ausencia, porque no les llamaba como lo salía a hacer, buscaron a mis escoltas. Empezaron a llamarme, a buscarme con ellos para preguntar por mí. Ellos les dieron la ubicación, así que llamaron a mi hermano para empezar la búsqueda en los emefos, porque era a donde los habían mandado a buscarme. Mientras tanto, ese día mi amigo Han Salazar y Amiri Brahim le dijeron en la mañanera al presidente que yo no aparecía. Él dio instrucciones porque, como ustedes saben, es una persona muy humana que me tenían que encontrar. Gracias, presidente. Gracias, amigos. Cabe mencionar que yo tenía amenazas de muerte por mis investigaciones de los huachicoleros, así que pensaron que ellos me habían secuestrado. Las especulaciones continuaban. Algunos medios decían que me había ido a operar las costillas a una clínica clandestina y que por eso estaba hospitalizada. Mientras tanto, yo me debatía entre la vida y la muerte. Con la presión mediática y la ayuda del presidente, que se lo agradezco infinitamente, la mujer que me privó de la libertad y me fue a tirar al IMSS, de lo más verdes, donde llegué inconsciente y casi muerta tres días después. Tenemos las imágenes de todo esto, las van a poder encontrar. El día miércoles 20 de enero, mi compañero Demian Duarte le preguntó al presidente por mi salud. Gracias, Demian Duarte, el presidente informó que me estaba, que estaba muy al pendiente de mi salud y que yo iba a sobrevivir de esto que estaba sucediendo. Aprecio y aprovecho mucho la oportunidad para agradecer a Sue Robledo y al IMSS de Lobas Mermes por salvar mi vida. El informe médico fue que me inyectaron algo en una vena, la cual me provocó un coágulo que circulaba en mi cuerpo. El reporte clínico hablaba de que llegué con sangre en los pulmones y las costillas astilladas por la reanimación y varios golpes que sufrí. No daban esperanzas a mi familia de que yo viviera. Gracias a todas las personas que están aquí que donar en sangre para mí. Sin embargo, gracias a Dios y a todas las oraciones, misas, veladoras de tanta gente y de todas las religiones, estoy viva. Dos años después, el día 30 de abril del presente, se llevó a cabo la orden de aprehensión de María Eugenia Jurado. El día 3 de mayo se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo y lesiones. Mientras tanto, el señor Arturo Luna y su familia siguen con las mismas prácticas, presentan diversas denuncias. Aquí se encuentran varias víctimas. Yo ahora lo único que puedo pedir es justicia. Y les puedo decir a todos que si Dios me dejó aquí viva, es para luchar por cada uno de ustedes, porque todos somos unos y la salud es primero. Y además, la salud y la vida no tiene colores y no representa que sean de morena o que sea del prío, del pan o de cualquier otro partido político. Lo más importante es la vida. Después de esto, quiero hacer ver a las heroínas y héroes, a todas aquellas personas que denuncien, que se armen de valor. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias, senador José Ramón Enríquez, por la oportunidad y la invitación a esta conferencia. Su servidor, haberlo invitado. Muchas gracias, Andy, también por cederme la palabra. Y su servidor, Martín Lira, soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Nuestra asociación está presente aquí en solidaridad y apoyo a Sandy Aguilera, pero también en apoyo a todas las pacientes que, como ella, han sido víctimas de malos procedimientos quirúrgicos por personal que no son especialistas en cirugía plástica. En la AMSEPER hemos hecho nuestro el pensamiento del memorable médico y humanista, Gregorio Marañón, rescatando algunas palabras de su discurso que dicen el médico cuya humanidad debe estar siempre alerta dentro del espíritu científico. Tiene que contar, en primer lugar, con el dolor individual y por muy lleno que esté de entusiasmo por la ciencia, ha de estar siempre dispuesto a adoptar la postura de defender al individuo, como lo estamos haciendo ahora, cuya salud se le ha confiado frente al mismo progreso científico. Si estamos aquí es por eso, porque sabemos qué nos anima, la voluntad de ser útiles a nuestros pacientes y a nuestro país y, precisamente por ello, buscamos ir de la mano con los legisladores y consensuar los diversos puntos de vista en torno al proceso salud de enfermedad. Por ello, estamos ciertos de que en la medida que nuestras leyes reflejen la observación estricta de los hechos y las evidencias demostradas en un ámbito de justicia y seguridad para el paciente, podremos avanzar en garantizar la protección de la salud. Esta terrible experiencia que le sucedió a Sandy, que no tiene palabras, es de terror, y que le está sucediendo a miles de pacientes en nuestro país, no debe de suceder. Por eso, en la AMSEPER, que es la asociación más importante de cirujanos plásticos, que tenemos 75 años en esta como asociación, agrupa sólo a cirujanos plásticos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y en la Federación Colegiada de Cirugía Plástica, que representa a los 26 colegios de cirujanos plásticos de todo el país, cuyos titulares de ambas instituciones también están presentes aquí para dar el apoyo y solidaridad a todas las víctimas. En estas tres instituciones hemos trabajado durante más de una década en informar a la población para que cuando decidan realizarse cualquier procedimiento de carácter estético acudan sólo con especialistas en cirugía plástica y que estén certificados, así como cuando alguien busca un oftalmólogo y acude con los oftalmólogos, con los retinólogos como el senador José Ramón Enríquez, que está certificado por el Consejo Mexicano de Su Especialidad. Así deben de acudir. Pero también hemos impulsado iniciativas para regular el marco legal de la cirugía plástica en el país y en los estados. Gracias a la sensibilidad de muchos legisladores que hemos logrado que desde el 2011 se cuente con una ley general de salud muy clara en su artículo 272 bis y que menciona que sólo podrán ejercer una especialidad los médicos que cuenten con cédula de especialidad y certificación del consejo correspondiente, reconocido este por el artículo 81 de la propia ley. Estoy hablando que lo dice de manera general de todas las especialidades, no solamente de cirugía plástica. Hemos logrado avanzar y se han homologado en 16 estados la ley de salud local con la ley general de salud, tres estados la ley de profesiones, en un estado la ley de educación, Veracruz por cierto. Y en ocho estados se ha reformado el código penal. El último de ellos fue Baja California y el ejemplo es el ejemplo de que con el marco legal y la suma de los esfuerzos de la Ejecutivo Estatal en Baja California, la señora gobernadora Marina del Pilar, el Congreso del Estado y de las diferentes instituciones de salud, la propia Secretaría de Salud del Estado y COEPRIS de Baja California, además de la Fiscalía, han hecho que desde febrero en Baja California se está ejerciendo la ley protegiendo la salud de las y los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico. No omito mencionar y reconocer el esfuerzo que ha hecho la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, que encabeza el diputado Emanuel Reyes, que está aquí presente, presentando una iniciativa que reformó el artículo 79 de la Ley General de Salud para crear este ámbito todavía del marco legal y reforzar. Y todo esto no es en beneficio de un gremio, es en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Tenemos información de que en muy poco tiempo la COFEPRIS emitirá una alerta sanitaria, Sandy, nos lo acaban de informar, orientada a no dejar que las pacientes no se infiltren biopolímeros. Pero todo esto no es suficiente. Debemos de seguir uniendo esfuerzos todos juntos, instituciones, medios de comunicación y asociaciones civiles como las que estamos aquí presentes, buscando tener una regulación impecable donde no haya fraudes a la salud y sobre todo que a nadie le pase la experiencia que ha vivido Sandy Aguilera. Aprovecho el momento para reiterarte, Sandy, todo nuestro apoyo y solidaridad de parte de mil 650 cirujanos plásticos de todo el país para que en todo este proceso y reconocer tu valentía al hablarlo en las conferencias matutinas y darle a conocer al presidente esta problemática. Se necesita valor, Sandy. Muchas gracias por hacerlo. Te has convertido en la vocera de muchas pacientes. Aquí estamos viendo gente que ha sido familiares, de gente que ha sido afectada también. Vas a ser el ejemplo para poder levantar la voz. Desde luego, agua extensiva, nuestra solidaridad también a todas las pacientes que en este momento están viviendo un problema de estas características. Y mencionarles que en la AMSEPER estamos con la disposición de asesorar a las pacientes que así lo requieran, llamando a nuestros teléfonos aquí en la Ciudad de México. Por último, decirles que donde pueden consultar y buscar cirujanos plásticos certificados únicamente son en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Muchas gracias otra vez, senador. Y Sandy, lamento estar hablando aquí de este asunto, pero es necesario para la salud de mucha gente. Estoy seguro que vas a evitar con esto que estamos haciendo que se pierdan más vidas. Estoy seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya por último quiero comentarles que la experiencia de todo lo sucedido me llevó a reflexionar lo que le diría yo a una amiga o a una persona que quisiera hacerse una intervención estética o de cualquier tipo, ponte viva. Lo que ya han dicho los profesionales, investiga al médico con el que estás tratando, búscalo en Google. Ya hay herramientas tecnológicas actuales en las que podemos conocer a los médicos y su práctica. Busca al doctor en sus redes sociales, busca información con otras pacientes que ya hayan tratado, pregunta en los foros, pregunta acerca de tu procedimiento, investiga, conoce qué te van a inyectar, no dejes nada al azar, porque eso te va a llevar a la muerte o te va a llevar a la vida, es una decisión tuya. Ponte viva se convertirá en una serie de pláticas y conferencias que se irán dando a lo largo y ancho de todo el país, no sólo de mi historia, sino de las historias de otras y otros pacientes que han sufrido una mala práctica. Quiero ser la vocera de todos y todas aquellas que no se han animado por pena, por dolor o por remordimiento a compartir lo que su experiencia les ha dejado. Los profesionales y la ley están ahí para protegernos y ahora es nuestra responsabilidad. Pongámonos vivos y a todos los invito a que por favor sigan la campaña, la campaña preventiva es lo más importante, que esas chicas que como yo a los 20 años, 18 años, no sabemos acerca de esto, que con esta experiencia podamos abrirle los ojos a las chicas y a las madres para que sepan que esto es de gravedad. Así es que esta campaña va a estar en todo el país. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias, Andy. Le agradezco a cada uno de los que nos acompañan aquí presentes en esta rueda de prensa. Es importante decir que vamos a seguir luchando porque la figura del médico, la figura científica, profesional, humanista, la figura moral siga creciendo, porque nuestra profesión es la más humanista y la más científica y la más científica y estamos para servir a los pacientes, al prójimo, con nuestros conocimientos. Y eso es lo que nos debe de guiar en los conceptos rectores del ejercicio de la profesión médica de la ciencia médica. Los médicos tenemos un marco legal para ejercer libremente nuestra profesión, debemos de respetar nuestras competencias y es lo que vamos a seguir luchando. No es posible que sigamos observando que en lugares abiertos al público en general, como un gimnasio, una estética, sin haber cursado una profesión médica, estén invadiendo el organismo de los seres humanos y que les provoque daño. Yo quisiera que Emanuel Reyes terminara esta rueda de prensa, a menos que alguien más quiera participar y para posteriormente ir a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Amigas, amigos de Sandy Aguilera, y digo amigas y amigos porque sé que hoy esta convocatoria ha sido porque le han acompañado en esta lucha desde hace ya un tiempo considerable, desde el momento en que fue víctima de este secuestro y que a nosotros nos da muchísimo gusto hoy poder contar con la presencia y con la participación de medios de comunicación, quienes han seguido de manera muy puntual esta situación tan adversa, tan triste, pero sobre todo que es el producto de una historia tan desgarradora. Yo quiero reconocer en primer término al senador Enríquez, que es un gran senador sensible. El senador José Ramón es un hombre comprometido con la salud pública de nuestro país y como miembro de la Comisión de Salud en el Senado de la República siempre ha estado atento a este y otros tantos temas. De hecho, debo decir que cuando iniciamos con el registro de la iniciativa para reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud para poder reconocer a la especialidad médica de cirugía plástica, estética y reconstructiva, fue con el acompañamiento del senador que dijo avancemos en la Cámara de Diputados y acá con mucho beneplácito lo recibimos y lo empujamos. Y también aprovecho para pedirle al senador Elí del estado de San Luis Potosí que nos apoyen para que una vez que inicie el periodo legislativo, que sea retomado por la Comisión de Salud del Senado de la República y que se apruebe a la brevedad. Contamos con el aval, con el acompañamiento de las instituciones de salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, también de la Secretaría de Salud y, por supuesto, del gobierno de México. Y que postergar el análisis o la discusión de esta iniciativa significaría poner en riesgo la vida de muchas personas que hoy posiblemente por lo que hoy se ofrece en redes sociales, a través de estas clínicas Patito, ofreciendo los servicios de aparentemente cirujanos plásticos, pero que ya vimos que no son cirujanos plásticos, sino que son charlatanes, pues ofrecen el sol, la luna y las estrellas a bajos costos y poniendo en peligro la vida de las personas. Tenemos que reconocer y visibilizar que esta es una actividad que va en incremento y que también hay que reconocer que México, como potencia en turismo médico, ha incrementado de manera muy significativa, que hoy reconocemos que a nuestro país, sobre todo en regiones muy particulares como Tijuana, como la Ciudad de México y como Guadalajara, hay un incremento muy significativo de personas que vienen a atenderse a nuestro país y que, por supuesto, que para poder atenderlas necesitamos a las y a los profesionales de la salud certificados. Por eso reconocemos el gran empuje, el impulso de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, AMCEPER, que el día de hoy se encuentra aquí presente, porque con ellos hemos impulsado esta iniciativa, está a punto de cristalizarse. Creo yo que tendremos ya la posibilidad de avanzar en este año que está corriendo, el 2023. Y me parece, por último, decir que cuando hay una demanda social que no solamente es acompañada de queja, de denuncia, sino también de propuesta, pues me parece que tiene un doble propósito, porque no solamente estamos acompañando esta denuncia, esta demanda, esta lucha social de muchas y de muchos de ustedes, como es el caso de Sandy o como es el caso también de los padres de Hillary, que han pedido justicia por la muerte, por el deceso tan lamentable de su hija, que perdió la vida en manos de charlatanes. Así como ellos, hay muchísimos casos en todo el país que se han documentado. Bueno, los casos más notables de Alejandra Guzmán, de Lucha Villa, entre otros artistas que han sido víctimas de charlatanes y que muchos de ellos todavía se encuentran operando, que todavía se encuentran en funciones, que no hemos logrado avanzar para poder hacer justicia. Pues lo que queremos entonces es que esta lucha social tenga un propósito de beneficio para que más personas, sobre todo mujeres, pero también hombres, que se someten a este tipo de procedimientos quirúrgicos, tengan las garantías de que están siendo tratados por profesionales y no por charlatanes. De lo que se trata es de que le cerremos el paso a los charlatanes, que no haya más charlatanes usurpando las funciones de los profesionales, de los especialistas, que tantos años les ha costado de preparación, que tantos desvelos, que tanta inversión. Y que, por supuesto, hoy reconocemos en esta iniciativa el trabajo que ellos están haciendo, poniéndose al servicio de la sociedad mexicana y también para el resto del mundo. Así que felicidades, Sandy, por esa lucha, por ese empeño, por ese empuje. Estamos ya a punto de coronar esta propuesta y estamos comprometidos hasta el último minuto, porque sabemos que el senador Enríquez, el senador Elí, la senadora Lilia Margarita, presidenta de la comisión, van a empujar y van a acelerar su proceso para que sea discutido en esta máxima tribuna del Senado de la República. Muchas gracias. A los medios les preguntamos si hay alguna. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias.